Para definir la clasificación al Mundial, ¿cómo vislumbras estos tres partidos en donde México se juega la clasificación? Bueno, sobre todo en los Estados Unidos yo creo que va a ser el más duro, por la rivalidad que hay con los Estados Unidos. Últimamente Estados Unidos le ha tomado la medida a México, le ha ganado ya en tres ocasiones, en dos finales. Ahora la eliminatoria ya en Estados Unidos les ganó y bueno, ahora en el Estadio Azteca no va a ser fácil. A pesar que México para mi consideración tiene un gran equipo, pero en la última fecha FIFA como que en algunos jugadores creo que no estaban en un buen nivel, pero afortunadamente sacaron siete puntos de tres juegos. Ahora creo que ganando en casa ya obtienes casi casi ya el pase al Mundial, entonces eso ya te, en cierta manera te relaja, ya te da más tranquilidad, porque había la presión de que si por ahí los resultados no se daban, por ahí corrias peligro, ¿no? De igual, aunque estabas casi en zona de repechaje, ¿no? Porque contra El Salvador y Honduras pues yo creo que son los rivales más débiles, ¿no? Se puede decir del este octagonal y esperemos que, pues que ganen por lo menos los dos partidos de casa. Particularmente en Estados Unidos, ¿qué tiene que hacer la selección del Tata? ¿Cómo se vende? No, bueno, no, lo que pasa que luego siento que hay mucho desconocimiento también acá en México, incluso de la misma afición, ¿no? O sea, se piensa que enfrentar a Estados Unidos y se les va a ganar con mucha facilidad, ¿no? Y no analizan que tiene buenos jugadores, jugadores que están en un buen nivel y juegan en grandes equipos en Europa, muchos jugadores jóvenes que tienen mucha dinámica, fuerza, le hizo mucho daño a México, sobre todo en jugadas a balón parado, ¿no? En táctica fija, entonces a lo mejor tendrían que corregir, estar atentos, ¿no? A competir en ese renglón y, bueno, exigirle, ¿no? O sea, estando en casa tienes que proponer, pero también tener cuidado atrás, ¿no? Porque Estados Unidos desdobla muy bien, ¿no? Con Pulisys, con McKinney en media cancha, Pepe, ¿no? Son jugadores así rápidos y que son contundentes, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado en ese tema. ¿Cómo influye lo sucedido el año pasado con esas tres derrotas que sufrió México en Estados Unidos? No, sí duelen, o sea, duelen porque por la rivalidad, ¿no? Y siempre, pues lógico, incluso pues en los mismos partidos, ¿no? Se quedó México, los jugadores, toda la afición caliente, ¿no? En molesta por el resultado, pero yo creo que ya te debes de quitar de la cabeza, ¿no? Así es esto del deporte, ¿no? Cuando tienes una falla, pues ya no puedes hacer nada, o sea, simplemente corregir, ¿no? Ver, como les mencionaba, ¿no? Ver, analizar en qué fallaste, ¿no? Porque te vas a enfrentar casi a los mismos jugadores, difícil que cambien mucho, ¿no? Y ahora México, pues yo creo que ver qué lista da el Tata Martino, ¿no? Porque como les decía, ¿no? Algunos jugadores incluso perdieron su titularidad en sus mismos equipos, ¿no? Y no están en ritmo, y otros levantaron su nivel, entonces a ver a quién llama, pero imagino que el Tata Martino va a seguir con su mismo sistema, ¿no? Que es muy cuestionado, ¿no? Que porque no llama a ciertos jugadores como el Chicharito, por ejemplo, que está atravesando un gran momento, y creo que sería bueno que lo llamaran. Claudio, como figura autorizada, para hablar tanto de la selección como de las chivas, y cuando, como analista también...